El Gobierno Municipal de Tecomatlán, en conjunto con el Gobierno del Estado, hizo pública la invitación para que los poblanos visiten este municipio de la Mixteca del 11 al 18 de febrero, semana en que se celebrará la tradicional Feria Anual, considerada la Feria de la Unidad entre los Pueblos, y que se ha convertido en un referente local, estatal y nacional, por la gran cantidad de actividades y visitantes que concluyen este dicho evento. De acuerdo con la Presidenta Municipal, Araceli García Carrión, Esta gran feria que incluye eventos deportivos, culturales, astronómicos, y desde luego el carripeño manchero, que es el fundamento de esta feria, y como decía nuestra reina, es ahí donde el pueblo trabajador tiene acceso de manera gratuita para que puedan disfrutar de estos grandes espectáculos entre comandantes. Por su parte, la reina de la feria, Sakti Yaret Cruz Mendoza, explicó que la participación de los jóvenes y la comunidad estudiantil también es relevante en la organización de este evento. Los estudiantes participamos y contribuimos para que la feria pueda ser de manera gratuita. Por su parte, el Director General de Planeación y Desarrollo Turístico agradeció el trabajo conjunto entre la dependencia y el Gobierno Municipal de Tecomatlán para poder seguir disfrutando de la riqueza del Estado. Agregó que tanto el Comité de Feria como el Gobierno Municipal De acuerdo con los organizadores, esta feria genera una derrama económica de alrededor de 8 millones de pesos que beneficia a los municipios de la región e incluso a otros estados vecinos como Oaxaca, Guerrero y Veracruz, puesto que comerciantes de estos lugares llegan a Tecomatlán a ofrecer sus productos, lo que enriquece la variedad de mercancías que los visitantes pueden adquirir en dicha feria. Informo para Antorcha TV, Jesús Martínez.